a veces te crees que puedes hacer de ti lo que tú quieras y no tú no eres super más ni mucho menos la realidad es otra es bien otra ya a veces te crees que puedes hacer de ti lo que quieras más la realidad te obliga a seguir reglas y maneras a veces te crees que puedes llegar a metas lejanas más la realidad te obliga a seguir a veces sin ganas a veces te ves muy lejos de aquí más no sales nunca y la realidad te obliga a seguir y no te vas nunca por eso es mejor no creer no mirar a cotas lejanas amar lo que tienes gozar lo que llegue seguir en tu cama a veces te ves muy lejos de aquí más no sales nunca y la realidad te obliga a seguir y la realidad te obliga a seguir y no te vas nunca por eso es mejor no creer no mirar a cotas lejanas amar lo que tienes gozar lo que llegue seguir en tu cama 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 siempre en tu cama siempre en tu cama